El jugador Tonso, la pelota que estaba llegando para el acordeador, señoras y señores, allí está intentando, quiere, 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 el coco, el árbitro dice que la pelota es de Neubels, señoras y señores, no hay protestas, Goñi se estaba incorporando y el árbitro no dudó. Hasta Goñi sabe que cometió falta, bien cruzado, Scoco parecía no tener claro cómo iba a terminar la jugada, imprudente Goñi, cruza su pierna izquierda. Allí va Nacho, notable el arquero Nacho, impresionante, notable Dulcich, él impide que Neubels...